Antes de empezar, les pido que por favor se tomen un momento para desactivar sus cámaras y micrófonos para no interrumpir a los participantes y poder llevar un manejo más eficiente del webinar. Gracias. La duración de esta presentación será aproximadamente de una hora y estará dividida en dos secciones. La primera de 50 minutos, donde se va a dar la presentación de la información que se tiene preparada para ustedes, y la segunda, que será una ronda de preguntas que se realizarán a través del chat o simplemente abriendo los micrófonos de manera ordenada, que durará aproximadamente 10 minutos. Nosotros somos ECATEGA, la Escuela de Capacitación Técnica y Gastronómica, y somos la primera escuela virtual en Latinoamérica. Contamos con un programa de webinars técnicos, gastronómicos y de diseño de cocinas y lavanderías profesionales. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, Mixac Latam, Mis Equipos y Partes Online e Irinox. El día de hoy tenemos un invitado que será el encargado de editar el webinar. Su nombre es Josué Fariñas, a quien queremos agradecer su participación el día de hoy. Él es Country Manager de Latinoamérica Norte para Irinox y su presentación está titulada como ¿Qué es el Cook and Chill y sus beneficios? Sin más que decir, Josué, te cedo la palabra y te agradezco nuevamente. Javier, muchas gracias por el tiempo, el espacio y gracias a todos quienes nos acompañan hoy en este webinar. Es un gusto estar con ECATEGA hoy hablando un poco de esto que venimos hablando desde hace muchos años y en estos tiempos de pandemia ha cogido mayor fuerza. Vamos a hablar un poco de lo que es el Food Delivery, cómo es el mercado, las tendencias, las herramientas, el Cook and Chill, conceptos básicos. Hablamos un poco de las aplicaciones básicas en Irinox y las aplicaciones avanzadas también. Vamos a hablar de la gama de beneficios que tenemos con el Cook and Chill y vamos a hablar también de un testimonio de un colega nuestro, quien tiene una cofraría en Brasil y que está haciendo cosas muy interesantes gracias a esta tecnología, ¿verdad?, de lo que es el Cook and Chill. Sin más preámbulo, hablo un poco del Food Delivery. El Food Delivery en estos tiempos ha cogido más fuerza. Sabemos que en algunos casos muchos restaurantes han tenido que cerrar por un tema de previsión de salud y que no ha quedado más de poder seguir vigentes a través del delivery, ¿verdad? Entonces, la tendencia básicamente en América Latina y a nivel mundial es que hay un crecimiento importante de este nuevo canal de negocio, ¿verdad? A un lado también, aquí hay ahora compañías que también ofrecen el alquiler de lo que es cocina oculta. Entonces, también vemos muchos emprendimientos que únicamente funcionan desde esa línea, desde una cocina oculta, se conectan a través de varias aplicaciones y ahí envían su oferta. Y que, bueno, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es el concepto del Cook and Chill? ¿Cuáles son los conceptos básicos del Cook and Chill en esta nueva línea? Inclusive, en lo que ya se viene haciendo desde hace tiempo. Y aquí encontramos, en esta filmina, encontramos un proceso de varios, de varios vías de cómo podemos hacer el Cook and Chill. Hablamos Cook and Chill como la tendencia de enfriar y, perdón, de cocinar y enfriar. Pero también, nunca se menciona, pero también existe el Cook and Freeze, que es cocinar y ultracongelar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde hace mucho tiempo, las cocinas o los centros de operación vienen cocinando a través de un sistema convencional. Un sistema convencional donde se compra la materia prima, se prepara y se coce y se sirve inmediatamente, ¿ok? Cuando esto sucede, tenemos pocas posibilidades, en cierta manera, de ser eficientes, porque el producto tiene una vida limitada, una vida útil limitada. Nos cuesta manejar inconsistencias en el sentido de que hoy tenemos una media de 10 personas y mañana no sabemos si llegarán 20, 30 personas más y tenemos que empezar a improvisar porque no teníamos previsto la llegada de más personas o menos personas. Entonces, tenemos dos eventos, o no tenemos la materia prima para tantas personas que no teníamos consideradas, o más bien hicimos mucho cuando llegó apenas la mitad. Entonces, tenemos también desperdicios o falta de oferta justamente por esto, ¿verdad? Entonces, viene a complementar la parte del abatimiento en dos caminos, como decía, el Cook and Chill y el Cook and Freeze. Cuando hablamos del Cook and Chill, siempre va a ser enfriar a más tres en un tiempo no más de 90 minutos. Entonces, yo podría perfectamente, después de la cocción, que en Irinox es mandatorio que usted debe sacar el producto, que se ha salido del horno y meterlo a la batidora de temperatura, Irinox, usted debe enfriarlo al corazón a más tres y no más de 90 minutos o hora y 30. Después de ahí puede empacar, perdón, porcionar y empacar. O bien, tenemos el otro camino de lo que sería que usted cocine, saque inmediatamente, recién terminado el producto, el horno lo mete inmediatamente al abatidor de temperatura y lo ultracongele. Obviamente, está implícito el abatimiento, pero aquí vamos a llegar a una temperatura de menos 18 grados al corazón. ¿Qué es lo que pasa con este producto? Bueno, que yo puedo mantenerlo por más tiempo, puedo tener mayor vida útil del producto y simplemente luego lo saco y lo regenero. ¿Cuál es realmente el sentido de tener un sistema Cook and Chill o un sistema Cook and Freeze en mi cocina, en mi panadería, en mi pastelería? Realmente, el objetivo es que yo pueda postergar la vida útil del producto. Esto es la parte más importante y que a la vez que estoy postergando la vida útil del producto pueda conservar toda la estructura organoléptica del mismo, de modo que cuando sea servido al cliente final, este producto tenga todas las características como si se hubiera hecho el mismo día. Eso es básicamente el concepto básico de lo que es el Cook and Chill. Y es importante entender de que en una cocina tradicional no hay manera de cómo yo pueda dar un choque térmico. Y ustedes se preguntarán, bueno, yo lo hago desde hace mucho tiempo, lo saco del horno, lo dejo enfriar en el ambiente, luego lo meto en una nevera, lo meto en un congelador. Lo que pasa es que aquí ponemos en riesgo algunas cosas del producto. Primero, el producto no va a ser el mismo a los siguientes días por cuatro factores. Entonces, decimos, por la proliferación bacteriana, por la oxidación, la sobrecocción y la evaporación. Entonces, aquí es donde el producto empieza a perder vida útil, mientras que cuando yo estoy utilizando un proceso como el que estamos viendo en este cuadro, yo estoy realmente garantizando la vida útil del producto como lo he mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios de tener o poder utilizar el Cook & Chill en mi centro de producción? Bueno, primero, puedo optimizar la producción. No es necesario que yo tenga que producir todos los días. Puedo producir dos, tres veces a la semana, una vez a la semana, depende de los productos que yo estoy elaborando en mi centro de producción. Puedo siempre entregar alimentos saludables, alimentos frescos, como decía anteriormente, porque la razón realmente de ser del Cook & Chill es que pueda conservar la vida útil de los productos a través de un incremento de la vida útil de producto como tal. Puedo reducir costos de producción. No necesito tantas personas produciendo todos los días, sino que voy más ordenado. Empiezo a trabajar a través de un sistema. ¿Cuál es ese sistema que utilizamos? Es un sistema a través de mínimos y máximos en mi bodega. ¿Cuál es mi bodega? ¿El cuarto frío o el cuarto de congelación? El cuarto frío o el cuarto de congelación se vuelve una bodega porque yo estoy anticipando producción. Entonces, siempre voy a tener producto disponible. Siempre voy a poder tener un incremento en la velocidad de respuesta. Entonces, como decía en el ejemplo anterior, vienen menos personas. No pasa nada. El producto saco únicamente lo que me están demandando. El resto está seguro en la cámara de frío o en la cámara de congelación. Bueno, vienen más personas. No pasa nada. Pido prestado del día siguiente al cual yo produje. ¿Verdad? Lo re-termalizo, lo sirvo, no pierdo las ventas y simplemente reemplazo lo que saqué de más del día anterior. Entonces, tengo un control óptimo de lo que son los inventarios y un control también de lo que estoy sirviendo y lo que estoy vendiendo. No tengo tantos desperdicios. Adicional a esto, bueno, podemos lograr un negocio más flexible, más adaptable y hoy más que nunca esto es imprescindible. Los negocios se tienen que adaptar a manera muy rápida porque la pandemia nos ha venido a enseñar de que hoy estamos abiertos, mañana estamos cerrados y hay que seguir vendiendo, hay que seguir manteniendo el negocio. ¿Y cómo puedo yo crear esa flexibilidad si no tengo un choque térmico? Pues es muy difícil. Seguramente ustedes, esos negocios que no tienen todavía la tecnología del abatimiento eRinox, lo han sentido de esa manera. Entonces, hoy la intención de hablar de Cook & Chill principalmente va enfocada en poner a disposición a todos quienes nos ven y nos escuchan esta solución que realmente es viable, rentable y que es una solución que realmente desde mi punto de vista hoy en día es casi que imprescindible en cualquier operación. ¿Qué aplicaciones básicas tenemos en lo que es la gastronomía? Y aplica para todo, ¿verdad? Ok, yo decía el primer concepto, hablábamos de Cook & Chill, hablábamos de cocinar y enfriar. Entonces, en Erinox hablamos de dos procesos fundamentales. Hablamos de lo que es abatimiento y hablamos de lo que es ultracogelación. Bueno, quienes no conocen el término abatimiento, abatimiento significa traer un producto de más de 90 grados a más 3 grados al corazón del producto. Siempre vamos a hablar temperaturas al corazón del producto. Y la ultracogelación es traer un producto de más de 90 grados a menos 18 grados al corazón. Ok, esos son los ciclos básicos que tenemos en Erinox. Y a estos ciclos le subamos dos por cada uno, que es el ciclo delicado y el ciclo strong o fuerte. ¿Por qué hay un ciclo delicado y por qué hay un ciclo fuerte? Porque no todos los productos se comportan de igual manera. Entonces, cuando yo tengo un producto que podría ser, por ejemplo, una lechuga, puede ser alguna especie de verduras, como lo que estamos viendo en el slide acá, yo posiblemente voy a utilizar un ciclo, ya sea si estoy trabajando con un modelo más avanzado en nuestra línea, como es la Multifresh, pues ya tenemos ciclos especiales para vegetales. Pero si no tuviera el modelo Multifresh, pues simplemente utilizo el ciclo delicado. El ciclo delicado es un ciclo donde yo nunca voy a maltratar el producto, así más delicado sea el producto. Y es que una de las ventajas que tiene Erinox es que es la única máquina del mundo que un ciclo delicado no tiene que bajar la temperatura de la cámara a una temperatura negativa, sino que la cámara se mantiene siempre a una temperatura a cero grados, como la más baja. Entonces, obviamente, lo que pretendemos con la tecnología Erinox es que la frescura, la calidad y la estructura organoléptica del producto siempre sea la mejor. Entonces, en ciclos básicos vamos a utilizar el ciclo delicado, el ciclo strong, dependiendo del producto, en abatimiento, y vamos a utilizar el ciclo delicado y strong en lo que es ultracongelación de igual manera. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, lo que son las croquetas, la parte fundamental. No sé si pueden ver, creo que se perdió la señal de mi pantalla. Sí. Si me confirma, sí, ¿verdad? Sí, por favor, se puede compartir. Sí, permítanme solo un minuto, por favor. Les pido una disculpa. No sé por qué razón se ha perdido. Un minuto. Un minuto. Un minuto, por favor. Ok. Ok. Ok, creo que ya podemos verlo otra vez, ¿verdad? Está compartiendo. A ver, esperemos. Listo, ya está. ¿Ya se puede ver? Perfecto. Les pido una disculpa. Ok, ¿cuál es la ventaja cuando estamos hablando del cook en chile, el cook en friso? O sea, y aquí debo decir que esto es mandatorio. Quien tiene hoy en día un abatidor de temperatura debería estarlo haciendo. Y es que usted debe sacar el producto recién cocido, ya sea del horno, ya sea de la línea de cocción que usted tenga, y lo meta inmediatamente a la batedora de temperatura. ¿Por qué razón? Porque cuando el producto está recién cocido, es cuando el producto tiene la mejor expresión del mismo como tal. Entonces, lo que pretendemos, como se veía en la filmina inicial de lo que era el cook en chile, lo que pretendemos es que esa mejor expresión o mayor expresión del producto se conserve por más tiempo. Si usted lo deja enfriar por un tiempo predeterminado, por ejemplo, 15 minutos, 10 minutos, ya no le pasa nada. Sí le pasa. Sí le pasa. Porque el primer evento que ocurre es la sobrecocción. No quiere decir que cuando yo saco un producto, se va a enfriar inmediatamente, sino que va a llevar un proceso muy lento de enfriamiento. Y eso lo que está generando es una sobrecocción en el producto. ¿Qué genera la sobrecocción? Una evasión. ¿Y qué está generando esto? Consecuentemente, una deshidratación del producto. Y aparte de eso, bueno, todo lo que hablamos de la proliferación bacteriana y la oxidación, pero principalmente lo que empezamos a ver es una deshidratación inmediata. Entonces, en las funciones básicas en Illinox, que yo hablaba de Strong y Delicate, o Delicado, a más 3 o a menos 18, aquí es importantísimo que lo saque del horno o su línea de calor y lo mete inmediatamente al abatidor de temperatura. ¿Ok? Con esto ya hemos ganado vida útil del producto. Con esto ya podemos hacer anticipaciones de producción. Con esto ya podemos empezar a manejar este nuevo sistema, que es la consecuencia del cooking chilo, el cooking frizz, que es que yo voy a tener un manejo del stock de mis productos. Un manejo seguro de cómo funciona, de cómo voy a tener los inventarios, cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy dejando de vender con la menor cantidad de desperdicios, ¿verdad? Entonces, ahora bien, hablamos también que no solo podemos decir la parte de verduras, podemos decir que podemos abatir, ultracongelar sopas. Entonces, podemos, por ejemplo, ultracongelar en el Perú, le llama la palta. O sea, yo tengo una palta o un aguacate, que le decimos aguacate, tengo aguacate ultracongelado desde hace mes y medio, lo tengo aquí en casa porque estoy haciendo una prueba, y el producto no se ha oxidado en ningún momento. Entonces, ¿por qué razón es esto? Porque cuando yo lo he partido, lo he ultracongelado inmediatamente, el producto ha creado micro cristales dentro del producto, y hasta el día de hoy el producto sigue con un color verde espectacular. Entonces, realmente, la aplicación básica del cooking chilo, el cooking frizz, aplica absolutamente para todo. Lo que hay que tener es discernimiento de cuándo debo utilizar el abatimiento, cuándo debo utilizar la ultracongelación, que es algo muy importante. Por ejemplo, les digo muy rápido, la lechuga no es un producto que podríamos ultracongelar, pero sí podríamos enfriar cuando llega la materia prima y llega este proveedor que me trae la lechuga, yo podría darle un choque de abatimiento para despertar la lechuga, por ejemplo, y mantenerla más fresca. Esta podría ser una posibilidad. Ahora, puedo tener, qué sé yo, puedo tener sándwiches ultracongelados, puedo tener ceviche ultracongelado y una serie de productos más. Esto es básicamente lo que, cuando hablamos de cooking chilo y cooking frizz, en lo que es la parte básica. Ahora, aquí les voy a presentar a través de un video. Permítanme un segundo, nada más, por favor, voy a compartir mi audio. Esto es una compañía, un poco para hablar de cómo funciona el cooking chilo, el cooking frizz, desde la gama básica, de lo que es únicamente cocinar, hornear y abatir o ultracongelar. Aquí se los comparto. Mi nombre es Julián Jalé, soy parte del Brunetti Group. Y yo run Brunetti con mi hermano, Fabio, y mi padre también está involucrado en la producción. Mi padre emigró a Brunetti, emigrante a Australia en 1956 como el chef de la pastura de la equipa 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 de la equipa. Como un passionato de pastura, continuó con la artes y luego, Brunetti evolucionó como es ahora. Brunetti comenzó como un pequeño café romano, y en el principio tuvimos un equipo de alrededor de 20 personas trabajando en este café. Ahora tenemos 400 personas trabajando en el grupo, y también hemos abierto en Singapura y en Dubái. La única cosa de Brunetti es que producimos todo lo que vendimos. Desde las cacias celebraciones, hasta las pastichiría, las pastichirías, los mignones, y también tenemos nuestra propia sección para chocolates, que producimos en el sitio. Otra parte importante del negocio es la sección de café, que nos especializamos en crear una estación para la barista que es capaz de ejecutar varias copias. Como el concepto evolucionó y el producto se volvió en gran demanda, tuvimos el problema de que no podíamos producir un producto fresco, y el producto fresco, en la manera que producimos. Ahora, con el uso de las frízas de las frízas, podemos hacer una buena cantidad en producción, y mantener la calidad fresco y fresco, que ha sido una cosa muy positiva desde el punto de vista del cliente. Antes de implementarlo en el grupo Brunetti, tratamos muchas otras soluciones, pero hemos encontrado que no nos ha dado el resultado que tenemos ahora. Lo más importante, desde nuestro punto de vista, es presentar un producto fresco y fresco. Si puedes hacerlo sucesivamente, el negocio creará como consecuencia. Si me preguntan sobre fresco, me refiero a cuando mi padre estaba haciendo fresco en la mañana. También la combinación de un buen café de leche fue lo más importante para el café en Melvin. Ese tipo de experiencia me llevó a pensar en cómo evolucionamos el negocio, el Brunetti de la empresa, y siempre intentamos pensar en crear nuevas ideas, usando nuevas tecnologías, para poder alcanzar esa ventaja en nuestras competencias. Bueno, esto es un ejemplo de lo que es básicamente una aplicación básica, pero adicional a esto, como ustedes pueden ver, el cliente habla de varias cosas importantes. Él buscaba la frescura del producto, él buscaba la estandaridad del producto, él buscaba tener que una producción más fácil de llevar, más fácil de controlar. Si no hay un abatidor de temperatura de Linux en estos procesos, aplicando el Cook & Chill, es muy difícil que se pueda tener esto. Quienes nos escuchan hoy, estoy seguro que me han de dar la razón, porque a la hora de dar un choque térmico, si no tenemos un abatidor de temperatura de Linux, es una situación un poco complicada, de poder extender la vida útil del producto, y obviamente tener una estandaridad, que es lo que buscaba el cliente como tal, ¿verdad? Ahora, debo decir, en lo que son las aplicaciones avanzadas, en lo que es el Cook & Chill, de Cook & Freeze, debo decir que Linux es la compañía líder de fabricación de abatidor de temperatura a nivel mundial, y nosotros en el 2008 introducimos el primer abatidor de temperatura que podía hacer cocción a baja temperatura. Este equipo se llama MultiFresh, ya seguramente muchos lo conocerán, y es un equipo que aparte de poder hacer cocción a baja temperatura, tiene la peculiaridad que en la misma cámara, una vez terminada la cocción a baja temperatura, puede abatir o puede ultracongelar. Ahora bien, qué interesante, y muchas veces preguntan, bueno, pero es que esto lo hago del horno inteligente. Sí, no es un problema. Ahora, decimos en Irinox que nuestros abatidores de temperatura, la temperatura más alta que alcanza la cámara es 85 grados, mientras que un horno inteligente alcanza, si no me equivoco, que son 300 grados. Es decir, que cuando usted tiene un abatidor de temperatura de la serie MultiFresh de Irinox, y tiene un horno inteligente al lado, lo que puede hacer es, las cocciones a baja temperatura, que siempre tardan entre 4 a 12 horas o más, puede hacerlo en Irinox, dejando libre esas 4 a 12 horas, el horno inteligente, para hacer otros productos que llegan a una temperatura mayor de 85 grados. Entonces, obtiene una cocina todavía muchísimo más dinámica y mucho más ventajosa a la hora de aplicar, de hacer la producción, ¿verdad? Aquí vemos, en la filmina, vemos varias opciones, cómo se puede hacer cocción a baja temperatura, usted puede hacer cocción a baja temperatura, con empaque al vacío, la serie MultiFresh tiene una sonda especial, que no rompe el empaque al vacío, y puede descensar la temperatura del corazón, o puede hacerlo directamente, no requiere de la bolsa al vacío, de igual manera. Esto queda, pues, a la necesidad y gusto de cada producción, ¿verdad? Pero lo importante acá es, que una vez que se cocina, como decía anteriormente, usted cocina, inmediatamente le da el choque térmico de abatimiento, más tres, o, a menos 18 al corazón. Es decir, que usted el siguiente día, tiene el producto ultracongelado, lo tiene abatido. Aplica, en la misma cámara, un proceso de cook and chill, o un proceso de cook and freeze. Usualmente, las disminuciones de merma, son considerables. También, obviamente, es una máquina, que lo va a hacer todo solo, así que no requiere, eh, recurso más que esté, eh, lidiando con la máquina, a ver cómo van los ciclos, sino que simplemente hace, cocción baja temperatura nocturna, decide si lo quiere cocinar directo, únicamente cocinar, si quiere cocinar a abatir, y si quiere, o si quiere cocinar y ultracongelar. Aquí vemos, por ejemplo, que son mariscos, mariscos, eh, sin empaque al vacío, o, mariscos, empacados al vacío. Esto es, esto es muy importante, y como dice la filmina, disminuyendo, una merma hasta del 20%, que es algo muy importante, en términos ya numéricos, y temas de retorno e inversión, pues, eh, que no quisiera disminuir sus mermas, en sus centros de producción. Les comparto, les comparto un, un video muy interesante, eh, tiene que ver con cocciones bajas, en baja temperatura, tiene que ver también, con empaque al vacío, y principalmente, con un sistema meramente, cooking chill, y cooking freeze, que le permite, atender 300 mil comidas al año, en un, en un salón de 2 mil personas, en un solo evento. Les comparto el video, un minuto. En un salón de 2 mil personas, en un salón de 2 mil personas. Nuevamente, Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un centro de producción puede trabajar con un horario casi que de oficina, no requieren de largas horas de trabajo, no requieren de un trabajo que sea tedioso, que sea muy arduo porque todo lo tienen ya procesado, cocinado, procesado, empacado y simplemente lo tienen estoqueado en su cadena de frío. Bueno, cuando veíamos la primera mina y siempre el regreso ahí, porque es muy importante que tengamos los conceptos muy claros, en una cocina tradicional es muy difícil que podamos hacer la diferencia, es muy difícil, ¿por qué? Porque tengo siempre que comprar al día, cocinar al día y servir al día, es muy difícil y quiero ser muy insistente en lo que es la conservación y cuando hablamos decir, no, yo no importa, yo le doy un choque térmico en cama de hielo o le doy un choque térmico en la nevera, lo dejo enfriar afuera y después lo meto a la nevera y al congelador. Señores, eso no funciona, eso no es funcional en términos organolépticos, no es funcional en términos de frescura y muchas veces muchos productos se echan a perder o simplemente perdemos un cliente porque el proceso de enfriamiento no era el óptimo y cuando lo estamos sirviendo el producto no estaba en la mejor condición para ser servido. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta ahora. En el chat todavía no tenemos ninguna pregunta, Josué. Si alguien desea abrir su micrófono en este intermedio, es bienvenido. Sigamos, Josué. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las diferencias de poder trabajar entre lo que es la cocción tradicional, la cocción, abatimiento, la cocción y otra correlación? Bueno, hablamos de seis puntos importantes. Hablamos de niveles de desperdicios, de planificación del trabajo, la producción, las compras, los picos de trabajo, el costo de la comida y la salubridad de la comida. Si ustedes ven en este cuadro, aquí tenemos que el sistema tradicional es muy alto, o sea, los niveles de desperdicios altos porque muchas veces produzco y no lo puedo guardar, sino que tengo que desecharlo, lo tengo que utilizar con los colaboradores, pero no lo puedo vender. La planificación del trabajo siempre es difícil porque estoy trabajando siempre al día. En cuanto a lo que son compras, tengo siempre compras frecuentes todos los días, tengo flujos variables porque depende si hay hoy palta o no hay palta, qué calidad de palta estoy consiguiendo, ¿verdad? También. Y también el otro tema son los picos de trabajo. A última hora me llegó una mesa de 30 personas y pues no vamos a salir al mismo tiempo de que es mi horario, sino que seguramente me voy a tener que quedar más tiempo resolviendo a ver cómo podemos atender a estas 30 personas. El costo de la comida es alto porque compro al día. Yo podría, con un sistema de abatimiento o ultracongelación, podría anticipar las compras y podría terminar, inclusive a mis proveedores, renegociar los precios de estas compras. Y por último, el tema de la salubridad de la comida. Cuando hablamos en lo que es cocción y abatimiento y cocción ultracongelación, pues obviamente aquí siempre vamos a hablar de que la salubridad de la comida siempre va a ser elevada y constante, cosa que es muy importante. Entonces, cuando vemos en la parte de cocción y abatimiento y cocción ultracongelación, aquí vemos de que, por ejemplo, los desperdicios son reducidos. Obviamente en abatimiento el producto sufre un poco más que lo que es la ultracongelación, que es casi cero, ¿verdad? Pero siempre hay un sufrimiento porque estamos siempre hablando de positivo. Pero es muchísimo más reducido que un sistema tradicional. Luego, la planificación del trabajo, como expliqué anteriormente, se puede producir más ordenadamente en un plazo semanal. Mientras usted está trabajando en sistemas de ultracongelación, puede inclusive anticipar producto hasta por un mes o varios meses, inclusive. Las compras son más planificadas. Puede ir una vez a la semana a hacer la compra o puede decirle a su proveedor que venga una vez a la semana. Y en lo que es la ultracongelación puede hacer compras más grandes porque tiene la capacidad de ultracongelar y puede darle mayor vida útil al producto. Luego, los picos de trabajo no existen prácticamente en lo que es un sistema de cooking chill o un sistema de cooking freeze porque usted ya tiene producción adelantada. Usted lo único que necesita es re-termalizar. Re-termalizar y servir, básicamente. Luego, el término del costo de la comida tiene un valor promedio en abatimiento y un valor muy inferior del promedio en lo que es la ultracongelación. ¿Por qué? Porque puedo comprar mayor volumen. Y bueno, como expliqué anteriormente, el tema de la salubridad, pues obviamente en Irinox es constante, es estándar y es de muy alta calidad. Obviamente siempre vamos a mantener la frescura de los alimentos. Aquí voy a hablar un poco de lo que es un ejemplo de nuestro colega, el chef corporativo para la Irinox en América Latina, el chef Newton Figueredo. Él tiene una confraria que se llama Cociña Doctor en Brasil. Y bueno, como todos los que están ahora, todos los que estamos en este negocio, bueno, hemos visto que los restaurantes, los hoteles y muchas cocinas en toda la región se han visto, pues obviamente, afectadas por esta situación. Bueno, este es mi colega Newton, este es su hoja de vida, por decirlo así, dónde se ha preparado, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que ha hecho. Y bueno, esta era su cocina antes de la pandemia. Era un sitio muy, muy, muy agradable, donde tenía unas capacidades de 70 personas. Se hacían eventos por semana, muy interesantes. Si ustedes ven, atrás estaba la cocina, se ponía música, se hacían también conferencias, se hacían cenas, incluida temas para testear algunos vinos, y una serie de eventos más, siempre pasaba lleno. Pero bueno, vino la pandemia y esto ya no existe. Este es muy difícil y los que existen dicen que tienen que tener no más del 30% de algunos países o menos. Entonces, ¿cómo hacen estos negocios para seguir viviendo? Si uno lo que tiene es una media o un punto de equilibrio en un negocio donde seguramente va a ser más del 30% para poder llegar a ese punto de equilibrio, ¿verdad? Y resulta que Newton tiene una gran ventaja y es que conoce muy bien lo que es el Cook and Chill y el Cook and Freeze. Entonces, ¿qué pasa? Que de tener esto pasó a cero, pero tenía el gran, tiene el conocimiento y sabe, sabe que como yo expliqué en la segunda filmina, cuáles eran los seis beneficios puntuales que podía traer el sistema de Cook and Chill, Newton lo tenía clarísimo. Él sabía que podía ser flexible y adaptable contra cualquier evento. ¿Por qué razón? Porque tiene el secreto o lo que es realmente el Cook and Chill. Y lo repito una vez más, ¿qué es realmente el Cook and Chill o qué es realmente el Cook and Freeze? Es que usted pueda postergar la vida útil del producto manteniendo siempre la estructura granoléptica, la frescura del producto como tal. Entonces, mi colega pues simplemente dijo, bueno, yo puedo empezar a crear nuevos productos, puedo empezar a crear nuevos canales de venta, puedo empezar a generar otros negocios. No sé si alguno ha escuchado o ha tenido la oportunidad de leer algo de lo que son los negocios exponenciales, pero hoy en día estamos en un mundo digitalizado donde yo puedo crear negocios exponenciales. O sea, puedo vender de aquí a otro país, puedo vender a otro continente. En Estados Unidos ahora, por ejemplo, la tendencia es de que vendemos las pastelerías, las heladerías, restaurantes. Venden por internet. Tenemos un cliente, por ejemplo, en Miami que manda sus pasteles hasta Hawaii. ¿Cómo los puede mandar si no es a través de un proceso de Cook and Chill? No hay manera, señores, no hay manera. No hay manera de que usted sin un Irinox pueda trabajar de una manera más agresiva en sentido de poder crear más canales y que pueda tener un alcance exponencial en su negocio. Debo decir que, por supuesto, que usted puede seguir trabajando desde un plano de un sistema convencional y seguramente le va a ir bien. No quiero decir lo contrario, pero le lo invito hoy a quien no conoce, hoy se está empapando apenas de lo que es el concepto Cook and Chill. Intente de que hay otras, o ábrase a que hay otras maneras para poder hacer exponencial su negocio. Y Irinox es una opción idónea para que esto suceda. En el caso nuestro, a través, por ejemplo, de la compañía Mepol, estamos con toda la disposición de que podamos acompañarlo a ustedes, de que podamos llevarlo con todo este conocimiento que hoy estoy compartiendo y que usted pueda hacer exponencial su negocio. Hoy más que nunca tenemos que aprovechar el sistema de lo que es toda la digitalización que está a nuestro favor. El conocimiento ahora es amplio y accesible para todos. Entonces, ¿por qué no pensar de una manera disruptiva y decir, bueno, yo por qué no puedo vender, por ejemplo, si estoy en Lima, ¿por qué no puedo vender a Arequipa? ¿Por qué no puedo vender a, no sé, al Cusco? Realmente no necesitamos un punto de venta o un puesto de venta si tenemos otros canales de venta. Usted lo que necesita es que pueda postergar la vida útil de sus alimentos y pueda crear otros canales de negocio, como lo ha hecho mi colega aquí en este ejemplo que les he querido compartir. Entonces, volviendo al tema de este cuadro que vemos acá, que esto es la parte fundamental del conocimiento, lo que es el Cook en Chile, el Cook en Freeze. Mi colega simplemente se adaptó a la situación y dijo, bueno, miro un mes a ver qué pasa, pero si el mes esto sigue así, pues tengo que ver qué hago porque no quiero dejar morir mi negocio hace 15 años. Es una pena que los negocios desde hace 20, 30, 15, 10 años estén cayendo en dominó porque no hay un conocimiento de adaptación ante esta situación en la que estamos viviendo. Y yo pensaría, pues es una opinión muy personal, pensaría que esto, el siguiente semestre, 2021, no va a ser tan diferente como lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo podemos hacer más negocio, cómo podemos buscar nuevos canales y cómo podemos ser más efectivos para seguir manteniendo nuestro negocio a flote mientras pasa esta situación en la que estamos viviendo. Y el Cook en Chile es una solución efectiva, idónea, para que usted pueda seguir manteniendo e inclusive creciendo en estos tiempos. Y Linux, como yo decía, es la compañía líder que tenemos un amplio conocimiento. Y Linux fabrica batidores de temperaturas de 1989 y hasta el día de hoy es una compañía que solo se dedica a eso y a hacer cámaras de conservación. Tenemos un amplio conocimiento que a través de la compañía M-Pol y todos los distribuidores que nos acompañan, podemos hacer este trabajo con ustedes en términos de que podamos llevar a buen puerto el proyecto. Entonces, bueno, para seguir con el ejemplo, pues mi colega se le ocurrió hacer este tipo de caja y lo que hizo fue que lo que tenía aquí servido en esta foto lo llevó a un sistema de delivery, todo ultra congelado, todo abatido y creó un nuevo canal. Hoy en día mi colega ya ha posicionado esto en el Brasil y está vendiendo de una manera más importante y exponencial, podría decir, porque resulta que esto que ustedes venían acá de 70 personas, ahora se incrementó a 200 personas. ¿Y cómo es? Es muy sencillo. Mi colega procesa el producto, lo ultra congela, en algunas cosas las ultra congela, en otras las abate y simplemente arma la caja y las vende. Hoy en día está vendiendo, por ejemplo, a ejecutivos, está vendiendo a su cartera de cliente, pero su cartera de cliente también se incrementó. Él hizo, aparte de esto, hizo una serie de videos de cómo se re-termaliza el producto en la casa del cliente. Entonces también se volvió un negocio muy interesante porque también es una experiencia. Tal vez yo no sé cocinar, pero me mandan todo el producto muy bien hecho, muy alta calidad y el chef me enseña a través de un video cómo yo debo regenerar y cómo se sirve el plato. Entonces es toda una experiencia, es todo un nuevo modelo de negocio que mi colega pudo vender en el día de la madre, en el día de los enamorados, el día del padre, hasta el 400% lo que vendía en su cofraría. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que se haya podido hacer esto? Si no hay un proceso claro y muy bien entendido lo que es el Cook and Chill o el Cook and Freeze, definitivamente es mi opinión personal, pues yo creo que esto no podría ser posible. Yo creo que hoy en día este proceso, que si bien es cierto, se viene hablando desde hace más de 20 años en América Latina, hoy en día este proceso es fundamental, es imprescindible para que usted pueda crecer y para que pueda ser adaptable a las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Y pues nuestra región no es una excepción. Entonces, bueno, esto es básicamente el resultado de lo que es el Cook and Chill y algo que está en este momento funcionando muy efectivo. Y bueno, no sé si hay preguntas adicionales por ahora. Por el momento no, Josué, no aparece nada en el chat. Ok, si alguno quiere abrir su micrófono, bienvenido. Y si no, pues avanzamos, entonces. Ah, bien. Acá, Josué, encuentro una pregunta en el chat. Nos preguntan, ¿cómo afecta el sistema Cook and Chill al almacenaje? Es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad el sistema Cook and Chill no afecta el almacenaje. Lo que sí hay que tener es cuidado de cómo se empaca. O sea, cómo se... ¿Cómo yo lo voy a mantener en la cadena de frío? Porque si bien es cierto, si yo estoy ultracongelando y yo simplemente pongo el producto en la cadena de frío, es muy probable que el mismo mantenimiento queme un poco el producto. Entonces, mi experiencia de lo que yo he logrado ver en los centros de producción usualmente se empaca con un film o se pone en cajas, se pone en cajas de plástico el producto de modo que no se queme. Ahora, todo depende también mucho de lo que... del tiempo que va a estar, del tiempo que va a estar en la cadena de frío, ¿verdad? Pero realmente no hay una afectación. Bueno, partamos de este concepto. Partamos de que un abatidor de temperatura es la tecnología idónea para disminuir la temperatura del producto al corazón a más 3 o a menos 18. Eso es lo que hace un abatidor de temperatura irinux. Ahora bien, un conservador o un cuarto frío de congelación o de abatimiento es un mantenedor. Entonces, más bien, yo diría que la afectación es cuando usted no tiene un abatidor de temperatura irinux y mete el producto directamente al congelador o al refrigerador. Ahí sí hay una afectación porque le está quitando performance al conservador, al refrigerador o al congelador y eso le va a hacer seguramente, bueno, primero que el producto no se va a enfriar ni se va a congelar de la manera correcta sino lo que hace el producto es que coge por inercia la temperatura del mantenedor ya sea positivo o negativo. Y por otro lado, hay una afectación económica porque seguramente ese congelador o ese refrigerador va a consumir mayor energía, ¿verdad? Pero en el caso del Cook and Chill en el momento del almacenaje no hay ninguna afectación. O sea, estamos realmente haciendo lo que se debe hacer y es pasándolo por un sistema de abatimiento de contracongelación irinux y después, ahora sí, simplemente pasándolo a un mantenedor ya sea de positivo o negativo. Y como decía anteriormente, pues mi observación sería eso sí, póngale un film principalmente lo que es cuando la congelación en el sistema de mantenimiento con relación al cuarto frío, el walking freezer que le llama este, póngale un film o póngalo en una caja para evitar que se queme el producto por estar varios días en mantenimiento, ¿verdad? No sé si está claro, don Enrique, la respuesta o si tiene alguna duda más. Ok, don Enrique dice, entonces después de enfriar o ultracongelar se debe llevar al cuarto frío o al cuarto de congelación. Sí, señor, es correcto. Inmediato que usted ultracongela o abate debe llevar el producto a la cadena de frío. ¿Por qué lo contrario? Pues se va a descongelar o se va a calentar el producto. Entonces, para que podamos mantener la frescura del producto siempre es importante que después que salga la batidora de temperatura inmediatamente se lleve a la conservación o cadena de frío. Ahora, hago link a esta pregunta que tal vez algunos se pregunten y digan bueno, pero yo no tengo tanto espacio para conservar. Me encanta la idea, pero es que yo no tengo tanto espacio. Bueno, mire, si usted no tiene tanto espacio con que usted pueda adelantar un día, ya ganó. O sea, no necesariamente tiene que adelantar toda la semana o tiene que adelantar dos días obligatoriamente o tiene que adelantar tres días. Con que usted adelante un día, medio día de su producción, usted ya va ganando. Y ese ahorro que va teniendo puede ir más bien depositándolo para poder ir incrementando su capacidad de almacenamiento de modo que le permita ir incrementando la anticipación de la producción, ¿verdad? Pero el tema que usted no tenga hoy en día un amplio stock de almacenamiento no es una limitante para que no pueda aplicar el sistema, ¿verdad? Y que pueda sacar mayor beneficio de esto. No sé si tenemos alguna pregunta, si alguien quiere abrir su micrófono, si tenemos alguna duda adicional. Sí, señor, todo depende de la demanda. Aquí el señor Enrique dice, ok, comprendido, todo depende de la demanda. Sí, señor, todo depende de la demanda. Todo depende de cuánto yo vaya a producir, cuánto me están demandando también. Y con base a eso, pues, se puede ir diseñando cuánto tengo que producir en adelanto, ¿verdad? Básicamente. ¿Alguna pregunta adicional? Yarelis, adelante. Sí, buenas noches. Hola. Mire, tengo una duda con respecto a los alimentos que salen de la cocción inmediatamente. Yo lo paso al abatidor de temperatura, pero se me ha olvidado conectarlo. O sea, que en caída los introduzco y luego prendo el abatidor. Y me sale error de compresión. ¿Por qué es esto? Se cortó un poco la conexión. No la entendí muy bien. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo no? Que yo saco mis alimentos recién horneados y los paso directamente al abatidor de temperatura. Pero esto se me olvida conectar el abatidor. Y cuando lo prendo, me sale error de compresión. ¿Por qué se me da esto? Ok. Lo que estoy entendiendo es que usted hornea, pero a veces se le olvida encender el abatidor y cuando lo enciende le da error de compresión. ¿Es así? ¿Es así? ¿El comentario? Sí. Exactamente. Ok. Bueno, primero que nada, quien tiene un abatidor de temperatura, lo primero que debe hacer es, el abatidor de temperatura es como un horno. Entonces, solo que al inverso, el horno usted lo precalienta, el abatidor de temperatura usted lo debe pre-enfriar, pues, para que los tiempos sean más oportunos. Lo primero, entonces, es que usted cuando vaya a empezar su producción, Yareli, tengan ambas máquinas, una pre-enfriada y otra precalentada, ¿verdad? Obviamente. Cuando le da error de compresión, eso no es usual. Sería bueno que Mixac le pueda asesorar técnicamente cuál sería el tema, porque no es normal. Lo que sí le puedo decir es que, en E-Dinox, como yo decía anteriormente en la explicación, la máquina es saliendo del horno y se debe meter inmediatamente al abatidor. No lo puede dejar en ningún momento afuera, sino que es mandatorio inmediatamente al abatidor de temperatura. Esto es fundamental que lo puedas hacer, para que pueda conservar toda la humedad y toda la estructura organoléptica del producto por muchísimo más tiempo. Pero me parece que tu comentario va más a una situación técnica donde dice esto del compresor, porque no es normal que eso suceda. Ok, gracias. Con todo gusto. John Palacios dice, ¿se puede mezclar productos para abatir o hay algún riesgo de mezcla de olores? Es muy buena pregunta, John. Gracias por tu pregunta. En E-Dinox tenemos una patente que se llama Sanigen. Sanigen es la sanitización de iones a través de iones en la cámara. Entonces, nunca va a haber transferencia de olores. Lo que sí yo les puedo recomendar es que, por ejemplo, si usted va a abatir varias cosas, intente que el abatimiento o que los productos que vaya a abatir sean homogéneos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vaya a meter varios tipos de verdura, por ejemplo. Algunos tipos de carne, de cortes de carne. Pero intente no hacer carne con verdura, no por el tema de la transferencia de olores, sino por el tema de los tiempos. Los tiempos son diferentes dependiendo del volumen y la estructura granuléptica del producto. Pero no hay, en caso de E-Dinox, John, no hay problema de que usted pueda meter varios productos al mismo tiempo, siempre y cuando sean de un rango parecido en tiempo, no habría problema porque siempre la cámara se está sanitizando. Entonces, no hay transferencia de olores en el caso de E-Dinox. ¿Hay alguna pregunta adicional? Por el momento no, Josué. Sigamos. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, un poco donde podemos encontrar más información de E-Dinox, videos, herramientas. Si usted quiere repetir los videos que yo les compartí en esta presentación, entonces vamos a la página web de E-Dinox, E-Dinox Professional.com. Está, bueno, varios idiomas, obviamente. Podemos ir al de español. Y vamos a E-Dinox World y aquí podemos encontrar todos estos videos, bueno, y más, que yo les he compartido el día de hoy. Hablamos un poco de tutoriales. Quienes tienen una serie multifresh nuestra pueden mirar algunos tutoriales, pueden ver procesos de panadería, de heladería, gastronomía y una serie de cosas adicionales. Luego también tenemos algunas aplicaciones que usted puede utilizar con su máquina en términos ya más específicos de producción. Cómo puede utilizar la máquina para hacer algunos productos en particular. Y bueno, nosotros tenemos una guía a temperaturas que hemos desarrollado para las personas que tienen nuestros equipos. Y esta guía a temperaturas, pues aquí se muestra cómo usted puede hacer cocción baja temperatura. De la cocción baja temperatura puede pasar al abatimiento y abatimiento a la otra congelación. Y cuáles son los tiempos estimados con base a lo que hemos hecho. Entonces, ¿por qué hablamos un poco de esto? Porque en el caso de E-Linux, como compañía líder de fabricación de abatidores de temperatura, nos interesa mucho que nuestros clientes finales tengan la posibilidad de tener el acceso a la experiencia y el acceso a todo el conocimiento que E-Linux ha ido recabando durante todos estos años con el fin de que la adquisición de su abatidor de temperatura E-Linux sea una inversión idónea, efectiva y que tenga un corto plazo de retorno de inversión. Nos interesa mucho que usted pueda llevar a buen puerto su proyecto, su negocio y que principalmente usted pueda aplicar este conocimiento del Cook and Chill, como estábamos hablando, para que lo pueda, para que pueda ser muy adaptable y flexible como tiempos como estos, como lo vimos con nuestro colega Newton, cómo él ha ido cambiando y cómo se adaptó a esta situación. Yo les agradezco mucho el tiempo, gracias por estar aquí. Le concedo la palabra a Javier para que diga unas cuantas cosas más y bueno, gracias a Ecatega por el tiempo, por el espacio. Saben que Ecatega es una escuela, la primera escuela, una iniciativa muy interesante para que todos los profesionales de esta gama se puedan actualizar muy enfocados en traer marcas de muy alto renombre a nivel mundial y pues bueno, un gusto y un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Josué, de verdad, por tu presentación. Súper, súper interesante y valiosa toda la información que nos has brindado y estoy seguro de que todos los participantes de alguna u otra manera la van a poder aprovechar. Como bien has mencionado, la situación actual obliga a todos los negocios de alimentos y bebidas a adaptarse y solo los que se adaptan son los que sobreviven. Dicho eso, el proceso de abatimiento y el de Cook and Chill son probablemente los procesos que más y de mejor manera pueden ayudar a una operación a mejorar, a innovar y a crecer. Así que súper. Antes de pasar a la ronda final de preguntas, aunque ya creo que pudimos resolver varias, quería nuevamente agradecer a nuestros sponsors, a Mixac Latam, que cuenta con más de 15 años de experiencia en el mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y a mis equipos y partes online, que cuenta con equipos, partes, accesorios y químicos con los mejores precios. Los invito a ver un breve video que resume la experiencia al visitar la página web de Mepol y lo rápido y fácil que es encontrar y adquirir lo que necesitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, muchas gracias. Recuerden todos que para más webinars como este pueden visitar nuestras redes sociales o dirigirse directamente a nuestra página web. Pueden encontrar también todos los webinars colgados en nuestro canal de YouTube. Se vienen webinars como este con temas muy interesantes e invitados que compartirán sus experiencias y conocimientos con nosotros, así que manténganse conectados con Ecatea. Ahora sí, bueno, pasamos a una última ronda final de preguntas. Si es que por ahí se hubiera escapado alguna, creo que igual durante la explicación de Josué hemos podido resolver varias, pero bueno, tenemos este espacio final. Si es que hay alguna última pregunta por ahí. Voy a revisar el chat, pero ya no encuentro más preguntas en el chat, Josué. Lo que sí es que Patricia nos está dejando el enlace a través del cual pueden acceder a sus constancias de participación de este webinar. Y bueno, nada, si es que tienen alguna pregunta que tienen a Josué, que es el especialista, aprovechen. Creo que ya tuvimos varias preguntas, Josué. Creo que ya has podido responder. A ver, acá hay una. Hay una pregunta. En todo caso, estoy dejando mi correo electrónico. Si alguno tiene alguna duda adicional, con todo gusto me puede escribir. Estoy para servirles y claro. Perfecto. Bueno, entonces, con esto doy por finalizado el webinar del día de hoy. Te agradezco nuevamente, Josué, y les agradezco a todos su participación. nos encontramos en un siguiente webinar. Muchísimas gracias a todos por participar y les deseo una feliz noche y que estén muy bien y a salvo ustedes y sus familias. Un abrazo. Igualmente. Gracias, Josué. Estén muy bien. Saludos. Chau, chau.